Patriota, ¿de qué te voy a hablar en este video? Bueno, patriote, puede ser mujer, hombre, de hecho patriota engloba las dos cosas, no sé por qué verga estoy hablando. Compatriotas, te voy a hablar de dos cosas en este video. La primera, checa compatriota que Vladimir Putin ya le dijo a los de la OTAN, a Estados Unidos, que tienen balas más rápidas. Nosotros tenemos armamento más moderno. Si quieren bailar cumbias con esos zapatos, ustedes sabrán, compa. Pero aquí sí sabemos mover la cadera. Compatriotas, Vladimir Putin subió un videíto, anunció ahí a la banda que como quieran, él quiere. También te hablaré en este video, compatriota. Te pondré el video de cómo Vladimir Putin lo dice. Te pondré como el presidente. Pues presume que México es el segundo país que más dinero recauda a pesar de pandemias, a pesar de guerras, a pesar de Lili Telles. El asunto aquí, compa, que el presidente ya acordó con maseca. Ustedes saben que los de maseca son dueños de todo el pinche maíz que entra a México. Hasta creo que también ellos lo producen. Tienen fábricas. Ustedes sabían que maseca tiene fábricas en Japón, en China. Exactamente, maseca, andan, 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 tortillas. Maseca tiene el monopolio de la tortilla en el mundo. Ah, pues, AMLO se sentó con ellos y les dijo, a ver, compas, ustedes saben que el pueblo se la pasa tragando tortilla. Así como los gringos puré de papa, aquí es este, la tortillita. Tenemos que cuidar el precio. A ver, hay que negociar. Y al parecer llegamos a un acuerdo, habrá tope en el precio de la tortilla. Gracias, maseca, qué bueno que el Cotton Head lo sentó. Te pondré el video de esto, maldita sea, ponte cómodo. Si ves esto en Facebook, deja tu like y compártelo, haces bien a la patria. Si ves esto en YouTube, compártelo en tu feed y que más gente se suscriba. Así todos, este, hacemos patria. Compatriotas, primero lo primero, miren. Putin, dice, contamos con armamento más avanzado que la OTAN y para hacer frente a la amenaza y proteger a nuestro pueblo. Sin duda vamos a utilizarlos. No estoy especulando. Aquellos que pretendan utilizar armas nucleares deben saber que los vientos pueden soplar a su dirección. Compatriotas, eso dijo Putin. Putin, miren compas, Putin tiene que hacer esto, tiene que defenderse, porque Estados Unidos primero amenazó con ayudar con armas a Ucrania. Putin dijo, no se atrevan, Estados Unidos mandó armas a Ucrania. Este, o sea, y Rusia pues contraataca, ¿verdad? Y ahora los Estados Unidos, vamos a usar nucleares. Güey, pues los rusos están en su pedo y los gringos a vos quieren guerra. Obviamente Rusia dice, pues como quieras quiero y presumen que tienen armas un poquito más modernas. Escuchen a Putin. Quisiera recordarles que nuestro país así mismo cuenta con diferentes tipos de armamento que en parte incluso son más avanzados que los que tiene la OTAN. Y para hacer frente a esta amenaza, para proteger nuestra población, sin duda vamos a utilizar todos los métodos que tengamos a nuestra disposición. No estoy especulando. Los ciudadanos de Rusia pueden estar seguros de que la integridad territorial de Rusia, nuestra paz y libertad serán preservadas. Quisiera subrayar otra vez. Para ello utilizaremos todos los métodos disponibles. Y aquellos que buscan chantejarnos con armas nucleares deben saber que los vientos pueden soplar en su dirección. Quisiera recordarles que... Compatriotas, pues esa es la traducción de la señorita. Este, pues básicamente eso. Como diciendo, pues tenemos más tecnología, sus pinches cohetes chafas que le dan a la OTAN. Según eso, Alemania le estaban mandando a Ucrania ya cohetes caducos. O creo que un país le estaban mandando a Ucrania ya mierda que no sirve. O sea, compas, este, terror. Todo, todo. ¿Por qué? Por los gringos que quieren hacer guerras. Por lo tanto, dinero. Ustedes saben que Estados Unidos gana. Ustedes sabían que hay empresarios que ganan más dinero sin más presos. Hay en Estados Unidos. En Estados Unidos, aquí como en México, las cárceles son privadas. O sea, es un negocio. Si tú tienes una cárcel y el gobierno te paga por mantener este presos, ¿a ti qué te conviene? Pues tener más presos. El gobierno te paga más. En Estados Unidos, las cárceles son así. Son negocio. Por eso, en algunos estados, la marihuana es legal. Hasta hay tiendas. Y en otros estados, súper ilegal y te encarcelan. O sea, todo es un negocio, compa. Las vidas humanas en Estados Unidos son un negocio, compa. Dos millones de muertos en la calle. Imagínense que en México, en un año, hay medio millón de muertos en las calles por pura droga. Así, eso está pasando en Estados Unidos. Dos millones de muertos al año ahí por las drogas. Compatriotas, es un país que olvidó a su pueblo, olvidó la humanidad. Estados Unidos, ven a las personas dinero, dinero. ¿Cómo le saco dinero a la gente pobre? Fíjense cómo son los gringos que encontraron la forma de hacer dinero con gente pobre, con los delincuentes. Sí, que robe, mételo a mi cárcel. A mí el gobierno me da dinero por cada preso que tengo. Los quiero mantener ahí, compatriotas, para que vean que es un país. Y ellos dicen que la libertad, que en el mundo. Biden acaba de decir hace un momento en la ONU que ellos van a seguir peleando por sus ideales en el mundo. O sea, ¿qué se creen, compatriotas? No puede ser. Lo bueno que en el mundo la gente está despertando, se está dando cuenta de la maquinaria bélica económica que es Estados Unidos. Necesitan esto para mantener a los burgueses de su país, para mantener a los besos, a los Elon Musk, a los pinches empresarios de siempre. Compas, esa es la verdad, es la verdad, compas. Pero bueno, así está la cosa, cambiando de tema, chingado. Aquí está, miren, Maseca. AMLO informa sobre el compromiso de Maseca a no aumentar más el precio de la harina de maíz, compa. Pues obviamente AMLO tenía que meter las manos. Escuchen, ¿qué dice Sweet Cotton Head? Atender el problema de la inflación. Se tiene control en energéticos, pero nos falta control. Reducir los precios de alimentos. Por eso tengo hoy esta reunión y vamos a tomar una serie de medidas. Como buscar que no aumente los precios de los básicos, ya nos mandó. Yo tengo precio. Mi presidente, ah, perdón, es que últimamente me dicen básico, porque me he visto muy básico. Yo no me he visto básico. Voy con las tendencias últimas de la moda, compas. De la moda a la que se acomoda, ¿cómo va eso? Sigamos viendo. A decir, pero hoy creo que va a estar presente el director de Maseca, que se compromete a que no haya aumento en harina de maíz, cuando menos hasta febrero. Y eso es importante, porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye como el 80 por ciento de la harina de maíz que se utilizan en las tortillerías. La otra empresa es Minza. Compa, ¿ustedes sabían eso? La tortillería. Todos tenemos una tortillería cerca. Si vives en zona popular, la clásica tortillería. Yo fui de morrito a las tortillas, que te clavabas, que te pedían dos kilos, un kilo pedías menos y te clavabas lo que sobra para las maquinitas. Un pinche clásico. Compatriotas, todos hemos alguna vez visto, convivido, comprado. Sabemos la experiencia que es la teñita de las tortillas. El 80 por ciento de esa harina es de Maseca y de otro 20 de otra empresa. Compas, ¿por qué dejamos, por qué pinche salinismo asqueroso en los 80 hizo que crecieran estos pinches monopolios gigantescos? Duopolios, monopolios, Maseca. En lugar de que se esparza la cartera y haya oferta, pinches, pinches salinas de Gortari. Y hablando de salinas de Gortari, maldita rata, compatriotas, anda saliendo en entrevistas. Descarado, infeliz, salinas de Gortari anda en entrevistas, ando diciendo que el hijo de toda no puede ser. Compatriotas, sigamos escuchando al presidente. Que también está participando y tengo una reunión con ellos. Hoy, que me importa muchísimo, vienen como 20 productores, distribuidores, los más importantes. Entonces, esa es una medida, es que logremos un compromiso de no aumento de precios y si se puede bajar precios en 24 productos básicos. Lo segundo que estamos haciendo es impulsando más la producción de básicos. Ah, ok, el presidente va a engatusar, así, AMLO, no sé, dales un tamalito muy rico o lo que sea. No malentiendas, porque a lo mejor los del PRI entienden tamalito rico. Por otra cosa, yo me refiero a lo culinario. Bueno, yo me refiero al platillo. Compatriotas, que les acaricie la espalda a esos pinches empresarios para que no suban los precios, compa. Que los bajen. Interesante que sean 24 productos básicos. Yo ni sabía que había 24 productos básicos. Yo solo necesito frijol, tortilla, huevo, lechita, pancito, café, azúcar. Ah, no, yo creo que sí, hay varios básicos. Sigamos escuchando, maldita sea, las drogas. Básico, no se crean. Sigamos viendo. En el campo tomamos ya la decisión de entregar de manera gratuita los fertilizantes para producir más, impulsar lo del autoconsumo, la autosuficiencia alimentaria. Y dos medidas más, ya después se las comento. Compatriotas, el presidente, pues ahí moviendo los hilos, luchando contra la inflación, va a pelear para bajar el precio, mantener el precio de 24 productos básicos. Compatriotas, esperemos le vaya bien al Cotton Head en estas negociaciones. Como pueden ver aquí, me gusta ver Smashing Pumpkins de vez en cuando, de mis bandas favoritas. Compatriotas, antes de irnos, hay que revisar qué dice la República de Diente Furiosa y bien pinche loca de Twitter. Andor, rebeliones de Disney, salario rosa va por más. Algo japonés, coreano, no sé qué sea. Día Internacional de la Paz. ¡Ja! Qué pinche irónico que tengamos un día de la paz. Es estúpido que tengamos un día de la paz. Es como... Cuando hay guerras y pandemias y tanto sufrimiento. ¡Ay, ya la paz! Compatriotas, Adam Levine, Dua Lipa, está en México. Vaya, vaya, qué mujerón. Adam Levine está siendo funado porque le fue infiel a la mujer. ¿Por qué las mujeres aún piensan que el hombre no te va a hacer infiel porque estás hermosa y super cuerpazo? No tiene nada que ver la pinche infidelidad con la belleza de la mujer, mujeres. Por eso muchas dicen, ¡ay! Si le pusieron el cuerno a ella, imagínate a una. No va por ahí, mujer chingado. Todas son únicas y originales. ¡Maldita sea! El hombre, el hombre es un accidente. Es un accidente de espíritu. No traten de entender el hombre. El hombre ya dejó de tratar de entender a la mujer desde hace mucho. Compatriotas, eso fue todo. Puro pinche humor negro. Deja tu like, suscríbete. Yo fui Macalakesh. Siempre a la izquierda. Adiós.